Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13 con las últimas y más importantes noticias de Chile y el mundo. Jueves 28 de marzo soy Camilo Calderara y este es el informe de hoy. El ministro de educación Nicolás Cataldo manifestó su preocupación por el video que se difundió en redes sociales en el que un niño con movilidad reducida sufría bullying al interior de una sala de clases en Isla de Maipo. El titular de educación anunció además la presentación de un proyecto de ley que según adelantó aborda de manera integral el tema. Con una persona fallecida resultó este jueves un operativo de carabineros en San Bernardo. Según detalló la policía uniformada un equipo del OS-7 llegó hasta el lugar para realizar diligencias y mientras desarrollaban dicha función se encontraron con dos sujetos de interés. Según el relato uno de los policías disparó tras ver que uno de los hombres quiso sacar un arma de fuego. Este jueves se declaró admisible la querella contra el actor Cristian Campos interpuesta por la hija de su ex esposa Rafaela Di Girolamo por un presunto abuso sexual cuando ella era menor de edad. Además el juzgado que lleva el caso solicitó las primeras diligencias las cuales se mantendrán reservadas debido al secreto del sumario. Cabe recordar que tras la denuncia el actor envió una declaración oficial en la que afirmó que nunca jamás en mis 67 años he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. Rusia afirmó tener pruebas de que los autores del atentado en una sala de conciertos cerca de Moscú que dejó 143 muertos tenían vínculos con nacionalistas ucranianos lo que Estados Unidos tachó de propaganda absurda. Cabe señalar que el atentado fue reivindicado por el estado islámico pero las autoridades rusas insisten desde hace varios días en la pista ucraniana. El técnico de la selección chilena de fútbol Ricardo Gareca habló con algunos medios de comunicación en su arribo a Chile y destacó las buenas sensaciones que le dejaron los dos partidos amistosos en Europa. También tuvo palabras para Arturo Vidal y Gary Medel que si bien no estuvieron en esta nómina seguirán siendo considerados en el futuro ya que de acuerdo al DT son jugadores muy importantes. Con esta información damos el cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre en más en nuestro sitio web t13.cl Más en nuestro sitio web t13.cl